Preservar las vidas humanas constituye prioridad en este complejo escenario meteorológico que enfrenta la provincia de Granma, aseguró el miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Jorge Luis Broche Lorenzo, al intercambiar con miembros de los grupos de trabajo de Niquero, Medialuna, Campechuela, Manzanillo y Iguaní, territorios seriamente afectados por las intensas lluvias. El dirigente cubano recabó la necesidad de mantener comunicación con las cerca de una treintena de comunidades que permanecen aisladas por la crecidas de ríos al tiempo que instó a asegurar mediante la aplicación de diversas estrategias la alimentación y vitalidad de servicios básicos como la salud pública. Acompañado por el viceprimer ministro de la República, Jorge Luis Tapia Fonseca, la miembro del Comité Central y primera secretaria en Granma, Yanais y Capón Ápoles, la gobernadora, Yanexi Terri Gutiérrez y Manuel Santiago Sobrino, ministro de la Industria Alimentaria, Broche Lorenzo indicó no descuidar la producción de alimentos, realizar las cosechas pertinentes, así como proteger y usar de manera eficiente los recursos y medios estatales. Las principales afectaciones están concentradas en los municipios de Jiguaní, Bartolomé Mazó, Yara, Medialuna, Manzanillo, Guisa y Bueyarriba, donde se reportan daños en la agricultura, el fondo habitacional, carreteras y en los servicios eléctrico y comunicaciones. Como consecuencia de la crecida de los ríos, arroyos y afluentes, junto al vertimiento de presas, varias comunidades granmenses permanecen con las mayores inundaciones. La adopción de medidas asegura la protección a los damnificados. En intercambio con miembros de los grupos de trabajo comunitarios y la población, el viceprimer ministro, Jorge Luis Tapia Fonseca, enfatizó en la importancia de extremar las medidas higiénico-sanitarias aún en medio de la tensa situación a fin de evitar enfermedades y epidemias. Insistió en atender a embarazadas, ancianos y evitar que las personas realicen actividades de pesca en aliviaderos y ríos. Al constatar la magnitud de las afectaciones, Tapia Fonseca demandó de la voluntad popular para, una vez que las condiciones lo permitan, recuperar los territorios en el menor plazo de tiempo posible. Empeño al que no renuncian los granmenses, por difícil que sean las circunstancias. Granma, con un complejo escenario meteorológico, reporta en las últimas 24 horas registros superiores a los 300 milímetros de precipitaciones. Al cierre del mediodía, los embalses se encontraban al 95% de su capacidad de llenado, cinco de ellos aliviando y dos desembalsan gran cantidad de agua. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.